¡Hola mis diamantitos! Tenemos mini haul, que lo sepáis. Bueno, mini haul, maxi haul, medio haul, no lo sé. El caso es que tenemos, por un lado, un pedido que hice yo con mi dinero, ya entenderéis ahora el por qué, de Beauty Big Bang. Tenemos unas compritas Aebro, Aebro, del Primor, y tenemos de NYX, que tenían el 60 y 70% de descuento. Así que, comenzamos. Bueno chicos, voy a dejar Beauty Big Bang para el final, porque tengo que deciros que con este paquetito de aquí, vais a flipar. No tengo nada más que deciros. Así que esto lo voy a dejar para el final. Vamos a empezar con Primor. El caso, dos cosas que sí que no son de un euro, sería la base de maquillaje nueva de WV7, con 75 mililitros, que esto no lo gastaré yo en la vida, porque no soy capaz de gastar una de 30, voy a gastar una de 75. La probé en la mano. Tengo que decir que esto tiene que tapar hasta tatuajes, porque ONG... La pondremos a prueba. Si queréis que ponga esta base de maquillaje a prueba 8-12 horas, no más, no me voy a ir a la cama con ella, y menos con lo... Ultra pesada que parece que es. Decídmelo aquí abajito en comentarios, que yo os la ponga a prueba a ella, exclusivamente. Y por 3,75 también me faltaba... Que sí, que soy una pesada, que todo lo que querráis. Todo lo que querráis. Me faltaba de Pórpora Porpita, el 04 El Star, que yo sinceramente creía que era como un rojo tomate, vamos a decirlo así. Y no, por lo que veo, es más como un color cereza. Joder, mira que bien esto, bien sellado, la madre que me varía. Bueno, como decía, yo me creía que era, por lo menos en la página web, se veía así, pero esto lo cogí en tiendas físicas. Así que, vamos a ver qué color es este, porque por fuera parece frambuesa. Pero yo lo sentía como un rojo tomate, pero no. Y lo que estoy viendo es que este color, por lo menos, no sé si es que hay que batirlo o qué. Que yo creo que sí, porque si no, se ve que este no tiene como la misma consistencia que los otros que tengo ahí. Lo veo mucho más líquido, más transparente. Como que habría que darle un par de pasadas. Pórpora, no me falles, Pórpora. Chicas, para mí esto es como un color cereza, os voy a decir. Sí, no sé, no sé, no sé qué decir vosotras. Yo creo que entre un cereza y un fucsia. Es que el fucsia no lo tengo ahí. El fucsia no lo tengo ahí porque lo tengo en un bolso. Pero el otro color, vamos, que me gusta mucho, que es color rosita. Es un rosa más intenso. No es feo, es bonito. Pero me da la sensación de que a este color sí hay que darle dos o tres pasadas en el labio. Pero como quiero probar otros... Que ahora veréis que son Aedro. Aedro. Tono 05. Yo me creía que eran como las que tengo. ¡Oh, sí! ¡Oh, my God! ¡Qué alegría! Es que, a ver, os voy a comentar. ¡Oh, qué bonito! ¡Ay, qué gustazo da esto! ¡Ay, qué cremoso! ¡Por Dios! No, en serio. Yo me creía... Mirad esto, por favor. O sea, hola, hello. Yo me creía... Coño, qué rico huele. ¡Uh, qué rico huele! No las había olido nunca. Yo me creía que eran como unas que había enseñado... Elena. Su canal es Conache de Elena. Ida a seguirla, por favor. Y parecían que eran como de estas que son pigmento prensado. Pero no las cremositas, que son como las que yo tengo. Yo tengo una rosita clara. Una color naranja. Oye, tengo que hacer un look con estas. Pero bueno. Mirad esto, qué cosa tan bonita. Bueno, hay alguien que ha dicho que le encantan mis vídeos, pero que no le gusta que haga los swatches en la palma de la mano porque me estoy copiando de Jeffy Star. Mirad, este plateado, por favor. Hello. Vale, para la que dijo eso, te lo vuelvo y te lo repito que te lo contesté en el comentario. Primero, no veo a Jeffy Star. No entiendo inglés, no entiendo ni papa. Entonces, ¿pa' qué ver a alguien si ni siquiera tienen subtítulos en español? Pues por lo menos para enterarme de qué coño está hablando porque no me entero de nada. Macap, maquillaje, ya está. Es lo único que entiendo. Y ni eso, porque los americanos no hablan el inglés que nos enseñan a los canarios. Bueno, creo que ni a los canarios, ni a los de Jaén, ni a los de Málaga, ni a los de Galicia. O sea, no, mi amor, no. Entonces, tengo que decirte que esto, hacer esto para ver una sombra es más viejo que la cascó rica. Ya he dicho yo un millón de veces que llevo 24 años en este mundo. Yo no sé cuánto lleva Jeffy. Ay, Jeffy, no se fuera mi amigo ya, fíjate. Pero desde luego yo creo que yo llevo más que él. No sé por qué. También te digo que a mí lo que... A mí, Jeffy, no es que no me guste. No, porque no lo conozco en persona, la verdad. No puedo juzgar a una persona a la cual no conozco en persona. Pero sinceramente es de esas personas que no sé por qué extraño motivo me repelen un poco. ¿Sabes? Es como... De hecho, de hecho, me encantan sus paletas. Una en especial, que ni voy a nombrar. Y si yo fuera fan fan de Jeffy, pues ya lo hubiera comprado. Pero es que... No, prefiero comprar la de Jackie Hernández o la de Laura Sánchez. Que por lo menos las entiendo. Antes que la de Jeffy. Así que, mi amor, vas a seguir viendo los swatches en la palma de la mano. Y si no te gusta, pues, ¿qué le vamos a hacer, chiquilla? ¿Qué le vamos a hacer? Aquí es donde mejor se ve. ¿Por qué es donde mejor se ve? Porque puedo hacerlo así. No tengo que estar haciendo así, así, con la mano así. Me voy a poner más que me revir así. Que si lo hago así, que tengo que ponerme así, para hacerlo aquí. Que me tengo que... ¿Sabes lo que te digo? Que parezco amorfa cuando hago todos estos movimientos. Entonces, cuando haces esto, es muy cómodo. Es muy fácil. Y dicho esto, se acabó el tema. ¿Ok? Vale. Bueno. Me voy a limpiar los dedos. Aquí está. ¡Qué belleza! Bueno, y de lo real... Me pillé... Yo creo, sinceramente... Yo no sé si esto es una sombra de ojo. Pero yo creo que esto es un colorete. Esperadme que lo leo. Si es que veo. Porque es que yo no veo nada. Vale, no. Es una sombra de ojo. Pero yo me creía que era un mini colorete. Y de hecho, es que lo quiero como mini colorete. ¿Veis? El de lo real. Esperadme que lo abro. Porque esto, fijaos, con todo lo que viene. Que si la alarma, que si el shipper, que si la... Pues eso. Que para abrir un cachivache de esto, lo que nos cuesta. En fin. Y encima se queda todo en pegostado. ¡Qué asco! De verdad. Bueno. Que yo vi esta sombrita. ¿Y qué queréis que os diga? Que a mí me encanta como colorete. Y además, como es tan mini. Porque es chiquitito. Fijaos. Es que es muy chiquitito. Es como la sombra de... ¿De esto? De las Metal Chrome. Pues es chiquitito. Entonces, pues a mí me encanta como colorete. Y de hecho, vamos a probarlo como colorete. Porque si es verdad que tiene como unas pequeñas partículas de shimmer. Uy, lo noto como sequito. Pero mirad, el color. Es que es muy clarito, muy clarito. Y yo esto como sombra de ojo, pues la verdad, no lo sé. Pero yo me lo voy a poner como colorete. Y voy a hacer un acercamiento para que me vean. Bienvenidos a mi cara. Me voy a coger el colorete. Bueno, me voy a coger la sombra de ojo. Este hay que darle bastante. Os lo tengo que decir ya. Porque es que es eso. Es como que está media reseca. Media reseca. Que ahora seguro que me lo pongo y para escoger. Y bueno. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, chicas! ¡Qué bonito! Oye, esto para viajar. Los minis. Me estoy aficionando a los minis. Mirad, qué bonito. ¿Cómo voy a poner esto como sombra de ojo? Pues si esto no va a pigmentar nada. ¡Ay, por un euro y de L'Oreal! ¡Ay, menudo chollo me cojo! ¡Uuuu! Y encima tiene como este pequeño brillito que a mí tanto me gusta. ¡Buah! ¿Veis? No me digáis que no es precioso por un euro. Una sombra de ojo que la hemos convertido en minicolorete. Ahí os lo dejo. Bueno. Estamos acercadas. Así que... ¡Cómo no! Me pillé este lápiz de ojos de Catriz por un euro. ¿Hola? ¿Qué pone? ¿Qué pone? AC Glitter. No sé lo que significa. Lo que sí sé es que tiene otra vez cinta adhesiva. Dios de mi vida, por favor. O sea... ¡Ay! Vale. Es este color agua de aquí. Muy bonito. ¡Oh! Yo tenía uno. De hecho, creo que tengo uno por ahí. Pero ya está viejito. Mirad. Este color. ¡Qué cosa más bonita! ¡Ay! Vamos a hacer la línea del agua, chiquilla. ¡Ay! Estoy aprisionando a Nyx. ¡Ja, ja! A ver. Perdóname que me mire aquí porque es que si no... Espera. Ahí. Vale. Ahí me veis. ¡Uh! Pimienta muy bien. ¡Estupendo! Pues al final va a ser un unboxing. ¡Oh! Porque estoy estrenando casi todo. Mirad. Es clarito porque es color agua. Pero... ¡Uh! ¡Qué bonito queda! ¿A que sí? ¿Y si lo llevamos un poquito por fuera? Es cremosito, ¿eh? Me gusta. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Mirad! ¡Oh! ¿Por un euro? ¡A euro! ¡A euro! ¡A no! ¡A no! ¡A euro! ¡A euro! ¡Ay! ¡Qué echo de menos yo de mi Extremadura! Los mercadillos. Los mercadillos. Mirad qué cosa tan bonita. Ya sé que yo soy bonita. Pero mirad qué cosa más bonita. Mirad, mirad, por favor. No me digáis que no es bonito, por favor. ¡Oh! Vale, lo sé. Estoy un poco loca hoy. Me ha arrebatado. Creo que este vídeo ni siquiera lo voy a editar, lo voy a subir así, tal cual, como si fuera un directo. A ustedes les encantan los directos, les encantan los vídeos largos, por lo que veo, siempre están que si son cortos, ya, ya se acabó. Es que, claro, aquí lo que les gusta en realidad es el chat, es el chat de los vídeos. Porque aunque el vídeo esté pregrabado, os encanta estar chateando ahí entre vosotras, mientras miráis el vídeo, pero también entre vosotras y esas cosas. Entonces, yo ya os conozco bien. Bueno, y continuamos con otro lápiz. Esto sí os digo. No sé lo que dice. Es de Catriz y dice Aqua Ink Light Liner Ultra Long Lasting. Y tiene más shipper todavía. ¡Oh my goodness! Vale, es este lápiz de aquí. Como veis, es un color moradito. Lila. Sí, lila. Para mí es lila, para ustedes morados, porque siempre decís morados, no sé por qué. Pero bueno, para mí es lila. Y como no tenía nada lila, y yo creo que esto va a ser, o creo que va a ser un rotulador, no sé yo, para el ojo. ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Hola, Juan? ¿Esto qué es? Mira. La punta de esto. ¿Y esto para qué es? Pero, pero esto está muy líquido. Esto se corre por todas las, por todas las, ¿cómo se llama? Las líneas de la piel, se ha corrido todo ahí por ahí para abajo, o sea, esto es imposible hacer una raya recta, o sea, recta sí. Pero fina, no. Esto es muy extraño este producto, ¿qué le pasa? Bueno, por algo tendrán estas cosas a un euro, digo yo. Pero bueno, ¿y si intentamos hacer una ye line? Pero es que la punta es redonda, es que esto es muy extraño. ¿Esto para qué es? Además dice, Aqua Ink Lip Liner Ultra Long Glacier, encima dura. Esto lo probamos en otro, chicos, esto lo probamos en otro porque no tengo ganas yo de estarme restregando, de estarme restregando los ojos. Pues a un euro. Pero, oye, bonito, mirad cómo ha quedado el color ahora, como si fuera un malva así, topo. Oye, chicas, es bonito. Pero es rotulador, ¿eh? No es labio, es rotulador. Vale. Y las dos últimas cositas de Aebron, pues son estos, creo que son labiales, no lo sé. Lip Dressers Shine Estilo. Y este en el tono 0.40 y en el tono 0.10. Bueno, chicos, mientras voy abriendo esto, ¿qué me tenéis que ir contando? No sé, ir contando por ahí algo, ya que va a ser, pues con chat, pues irme contando algo. ¿Quién encuentra hecho yo de esto? Ines y yo somos las únicas que los encontramos. Bueno, no, Elena también los encuentra. Y Juncar también últimamente está encontrando alguno que está muy bien. Yo tenía una paletita también de Elizabeth Arden por enseñarosla, pero se la regalé a una amiga. Lo siento, llegó antes ella. No os la pude enseñar. Es lo que hay. No me arrepiento para nada. Y solo vamos por lo de Primo. Minion Boxing. Ja, cojo. Bueno. Dos labiales. Vamos a ver cómo son. Ah, mirad. Ah, que hay que apretar por debajo. Pero espera, si aprieto por debajo, ¿luego cómo lo bajo? Bueno, este es este color de aquí. Vamos a apretar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Qué coño es esto? Que no sube. Vale, ya empieza a subir. Ah, vale. Que coge así como que lo justito. Bueno, para que veáis el color. ¿Dónde pongo el color? A ver, voy a limpiar la mano para poner el color. Porque si no, pues como que... ¡Uh! Esto sí que es long lasting. Se quedó ahí. Vale, que se quedó ahí clavado. Dejadlo. A ver, que se seque la mano. Este es en el tono 040. Como si fuera un brillito. O un labial... Sí. Es como un brillo, en realidad. Mirad, es este color. La verdad, bastante cantosito. Bueno, ahí se está viendo como más cantosito. Lo raro es que no se vean mis uñas, que no son naranjas, que son, pues básicamente, fucsias. Y se ven naranjas. Y este color, que es un poquito más apagado de lo que se ve aquí, se vea tan rojo. Yo no entiendo esta cámara. De verdad os lo digo. Pero bueno, que básicamente lo que hace es coger... Das como dos pulsaditas y lo que hace es coger, pues el producto justo que necesitas. Me parece muy bien. Vamos a ver otro color. A ver cuál es el que me pongo. Yo creo que va a ser el otro. Y este es el del tono 010. Este es un nude. Vale. Bonito también. Un brillito nude. Con su tono coral. Es muy bonito. La verdad es que sí. Me gusta. Claro, dice shine. Brillo. Oh, Rosy. Dios mío de mis vistas. Qué torpe eres. Me lo voy a poner. Me lo voy a aplicar. Es súper, súper cremosito. Es súper, súper cremosito. Huele muy bien. No se pega. Y me gusta mucho. Ah, ¿por qué no cogí más? Qué bonito el color. Sí es cierto que lo siento un poquito derretido. Y eso con mi casa no hace tanto calor. Pero creo que lo voy a tener que meter en la nevera. Me encanta este estilo de labial. De esto de que aprietes por debajo y salga pues lo justo que necesita. Sí es cierto que este lo siento como medio parchoso. No sé si en los labios va a ser igual o no. Este lo siento como más cremoso. Otra textura. Volvemos a lo mismo que este. Que el de pórpora porpita, como que este color, necesita dos, tres capas como le di. Aquí, ¿vale? Que por cierto, ya está seco y no transfiere. Y evidentemente esto transfiere y esto transfiere porque es un brillo. Bueno chicos, y de NYX que la bolsa está toda arrugada porque la llevaba yo en mi mochila. A ver, ¿qué queréis? La llevaba toda arrugada en la mochila porque la bolsa al final paquilla. La verdad es que no tenía ni que haber pedido bolsa y menos papel que hubiese desperdiciado. Porque teniendo una mochila, pues para qué queremos más. Ahí que casi se me cae al suelo y me dan los yuyus. Bueno, en NYX, tienda física, me cogí tres sombritas de estas individuales. Y ya sabéis que yo no soy de sombras individuales. Pero es que chicas, estaban, chicas y chicos, estaban a dos euros nada más. A dos euros nada más. Y os voy a explicar, mirad. Este colorcito de aquí que veis que es como un marrón grisáceo. Me encantó, que por cierto, es el tono de Chaser. Me encantó porque es un color grisáceo que sirve tanto para las cejas, como para un tono de transición, como para un ahumado, como incluso creo que podría llegar a servir para contornear. No estoy segura, pero si queréis saberlo, pues comentarios ahí debajito. Queremos que pruebes todo lo de NYX. Luego me cogí esta, que es un blanco perlado con un poquito de shimmer, que se llama Diamond Lust. Es que, por favor, ¿cómo no va a haber algo que se llame diamante en mi canal? Y nada, que es súper bonita también. A ver, vamos a abrirla. Yo las toqueteé allí en tienda, pero no las he abierto aquí, salvo una, que sí que se las enseñé a mis niñas del WhatsApp para que fueran corriendo a comprar. Se las enseñé hace nada, hace un ratito, porque hace un ratito que llegué de... bueno, un ratito, hace un ratazo ya que llegué. Porque ya son, que lo sepáis, las 11 de la noche. Bueno, y luego está este tono que es el Flustery Nervous, que es como un... ¿Cómo os digo? ¿Cómo os digo? Un color rojizo con shimmer, muy bonito, por cierto. El packaging es súper bonito, no sé si veis el motivo que tiene, que es como un lacito. No sé cómo enseñaros, que lo veáis bien. ¿Veis? Es como un lacito y es súper coco. Bueno, son súper, súper, súper cremosas, de verdad. O sea, esto es... Pues súper cremoso. Chicos, esto por dos euros, ni las de Mercadona. Ir corriendo a comprar estas sombras individuales por dos euros, por favor. No estaban todas las que son individuales, pero sí había una gran selección de las individuales. Vale, voy a enseñaros el color blanco. Esta no es tan cremosa, es como un poquito más seca. Pero también pigmenta muy bien. Mirad ahí el blanco. Para ser blanco, pigmenta muy, muy bien. Yo pienso que para ponerlo en el lagrimal, está súper, súper bonita. Tiene unos pequeñitos destellos. Muy linda. Y por último, el color marrón grisáceo que os decía. También es un poquito más seca. No es tan... Es más como la blanca, ¿vale? No es tan cremosa como la primera con shimmer. Son como diferentes texturas. Porque también son mates. Estas son más mates y la otra es con shimmer. Entonces, es ese color de ahí que como veis, es lo que os digo. Este color yo lo utilizaría tanto para las cejas, como para el contorno del rostro, como para hacer un ahumado, como para tono de transición. Es un color muy, muy bonito. Anotad este color porque de verdad que este color, además, no es muy habitual en las paletas de sombra de ojos. Es el de Chaser. Así, tal cual como lo estoy diciendo. No sé si se va a ver bien. Y vale. Y después de estas tres sombritas, pues seis eurillos en tres sombritas. Y diréis, por seis euros me compro una de Revolución. Lo que queráis. Pero hay sombras de ojos que son así como muy especiales que no las solemos de encontrar en paletitas. Entonces, pues individuales quedan muy bien. De hecho, ahora veréis dos paletitas que me he comprado. Que me las he comprado porque no es habitual encontrar esos tonos en muchas paletas. O sea, diría que en casi ninguna. Bueno. Otro producto de NYX. El Metallic Matte Liquid Sweet de NYX. También este labial. Es un labial súper bonito. Bonito, metálico, mate. Me encanta el tono. Me encanta la textura. Sí es cierto que me reseca un poco. Pero yo de NYX tengo también lo que es la prebase del labio. Que tengo que probarlo con ella. Para ver qué tal funciona si no se me cuartea tanto los labios. De todas formas, ahora mismo mis labios están bastante resecos. Con lo cual tampoco puedo pedir mucho a ningún labial que sea mate. Y este es el tono. Es un tono precioso. Tal cual lo estáis viendo en cámara. La verdad es que he regulado muy bien el color de la cámara. Salud por mis uñas. Bueno, desde aquí se ven más rositas. Ya no se ven tan naranjas. Es que en realidad es este color de aquí. Bueno, pues eso. Es como un color morado. Como un color morado, ¿no? Es un color morado. Bastante fuertito. Un color bastante profundo. Con un metalizado realmente bonito. Muy, muy bonito. Y este costó 3,95. Así que había que aprovecharlo. Es que si lo llegas a ver, cojo unos cuantitos más. Bueno. Luego tenía muchas ganas. Y este sí que no estaba en oferta. De esta paletita desde hace mucho tiempo. Esta es la Ultimate Edit. Esta es en el tono Bright. Y son todos tonos mate. Este, aunque, aunque, yo a la malva, malva mami, es esto, la moradita. Yo a la moradita le veo como unos destellitos. No sé si realmente los tiene o no. Y luego, o sea, la aplicas y luego se pierde. Pero como que se los veo. Oh my God. Me voy a romper una uña abriendo esto. ¡Guau, qué duro! Vale. Mirad qué colores más vibrantes. Mirad. Este verde, este verde yo no lo tengo en ninguna paleta. Este celeste, tampoco. Este amarillo tan potente, tampoco. Ya estos tres de aquí, pues tampoco. Reconozco que no sé si en la paleta de Sex Fantastique de Ruthen estarán algunos de estos colores. Pero ya os digo yo, esta paleta como complemento, como pop de color, ¡qué ganas tenía de tenerla! Y esta costaba 6,95. No me parecía cara, son seis sombras de ojo. Salen a un euro con diez, un euro con quince, no sé, una cosita así. Está muy bien de precio. Y luego me cogí esta latita de aquí. ¡Ay, qué cosa más cuca! Que con sus cupcakes, con sus gominolas y sus cosas. Muy rico. Un chico aquí con barbita y todo. Maquillado, muy mono él. Precioso. Esto creo que debe de haber sido una edición limitada. Y se llama, es la Tincetotres Whisper Wonderland. Bueno. Esto. ¿Qué es esto? Esto es otra paletita de sombra de ojo. Y la verdad es una paletita, a ver, siento que tiene bastante sitio ahí como... La podría haber hecho más pequeña. El packaging es precioso en la latita, la verdad. De hecho, yo quitaría las sombras que están dentro y me quedaría con la latita. Porque además yo creo que esto se saca de aquí. Pero, para 8 sombras de ojo hay muchos sitios desperdiciados. Aquí podrían haber cabido... Cabido. ¿Se dice así? Aquí podrían haber entrado... Como 4 sombras de ojos más. En vez de ser de 8, puedo ser de 12. Pero tengo que decir que estas sombras pigmentan... O.N.G. Y ahora viene el precio. Si no recuerdo mal, o eran 6,95 o eran 7,95. Creo que eran 7,95. El problema es que no encuentro el ticket. Pero vale. Creo que eran... Vamos a decir 7,95. 8 euros. A 1 euro cada sombra de ojo. Es que vamos a ver. Es que no se puede pedir más. Y más la calidad que tiene. A ver. El blanquito. O sea, el blanquito del beige no lo voy a enseñar. Porque mi piel pues nunca se aprecia. Vale. Pero voy a enseñar, por ejemplo, estos 4. Que... A ver. Estos 3 son mate. 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 Y este con shimmer. Este es una belleza. El que llevo yo hoy en el párpado. No me digáis, por favor. Que esta pigmentación no merece esos 8 euros. Tenía que cogerla, sí o sí. ¿Soy pecadora? Sí. Máxima. De hecho, soy la papisa. Que lo sepáis. Pero... Eso me dicen. Pero... Es que, por favor, es increíble. Así que si queréis que pruebe todo productos NYX. Porque además tengo base de maquillaje NYX. Me viene un pedido todo de NYX de Maquillalia. Porque Maquillalia también tenía el 60% y tenían las bases de maquillaje. Y siguen teniéndolas. Espero subir este haul antes de que terminen estas ofertas. ¿Vale? Maquillalia tenía todo de NYX. Todo de NYX. Muchos productos de NYX al 60%. Mi base de maquillaje favorita. La tenían a 2,85. Yo me pillé 4. Nada más y nada menos. Evidentemente. Hay que aprovechar esas ofertas. Y más cuando un producto te gusta. Si no te gusta, pues... O... Estás entre... Bueno, no. Entonces, no. No malgasteis. Pero si de verdad os gusta y os lo ponéis. Aprovechad. O sea, aprovechad. De hecho, le perdí una a una amiguita mía también. Y nos vamos ya con, para mí, la joya de la corona. Diréis. Es que claro, como colaboras con Beauty Viva. Pues no, no. ¿Por qué colaboré con Beauty Viva? Porque esto me lo pagué yo con mi dinerico. ¿Vale? O sea, no. No es por eso. Es que realmente me gusta. ¿Sabéis? Que cuando yo digo que colaboro, pongo colaboración. Pero esto no es colaboración. Bueno. Yo me había cogido. Creo que os lo había enseñado. Este tono. Que sí fue con una de las colaboraciones de ellos. Vamos. Ellos me dicen. Pues tiene 25 dólares. O tiene 20 dólares. O tiene 15 dólares. Elige lo que quieras. Pues vale muy bien. Pues yo me había elegido este. Que es el color 01 Diamond. O Diamon. O Diamante en español. Y son estas. Sombras de ojos. Tipo la destila. Que. Esperadme que me quito el labial este. ¡Uh! Esto es mate. Madre mía. Esto no sale. ¡Esto no sale! Uy, que tengo la mano ya mal. Pero es mía. En fin. Bueno. ¿Y yo dónde podría poner estos productos? Que no fueran en la mano. Porque la mano la tengo ya. Pero es que por favor. Por favor. ¡Ay! Refrescame un poco. Por Dios. ¡Uh! Bueno. Chicos. El Diamond. Voy a intentar ponerlo. Más o menos así. Por orden. Un poquito. Finito. Para que me quepan todos en la mano. Este color. Que es blanco. Con unos brillitos. Malva. Azules. Rosa. Lila. Este que veis aquí. Esto es. Una. Belleza. Pero una. Belleza. Este es el que utilicé. En el maquillaje. Con la. Es fantastic. Para. El maquillaje. Que hice. Súper colorido. Os lo dejaré. Por aquí arriba. Si es que me acuerdo. Y bueno. Este es el 01. Por cierto. Las cajitas. Vienen así. O sea. Tiene una presentación. Muy buena. Vale. El 01. Vamos con el 02. Y el 03. Estoy pegando mucho. Vale. El 02. Es este color de aquí. Rosita. Por cierto. La marca. Es. Foca Jure. O Foca Jure. Que. Tengo entendido. Que está. En. Aliexpress. Si no creo mal. Ok. Si no. Uy. Perdón. Que les pegué una patada. Si no. Rectificadme. Igual que la paletita. Que os enseñé también. De Beauty Big Bang. Que también. Os dejaré por aquí arribita. Y si no. En la cajita de información. El enlace. A ese video. Ok. Está en Aliexpress. Pero tengo que deciros. O en Amazon. Es que en una de esas dos páginas. Os lo dejaré por aquí. Tengo que deciros. Que. Todos los productos. De Foca Jure. Que yo os enseñé. Están más baratos. En la página de Beauty Big Bang. Y encima tenéis el código. Secreto. Con un 10% de descuento. Que en. Las otras dos páginas. Para que lo sepáis. Es. Simplemente. Mera información. Bueno. Esta es un rostita. Dios. 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 Es un rostita. Dios. 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 Y como os digo. Es el 02. El color. En la cajita. Lo leo mejor. Neón. Ese rostita de ahí. O. N. G. Nos vamos con el 03. Que es el color. Que es un color champán. Espectacular. También. Miradla ahí. Oh. 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 ¿Qué me decís de esto? Por favor. Creo que cada uno costaba. Dos euros y pico. También. Os los dejaré. En pantallita. Yo sé que eran súper económicos. Súper. Súper. Económicos. Vete y cómprate. Uno. Destila. What? Perdona. O sea. No te pases. Tampoco. No pienso. No pienso. Primero. Las marcas. No me van. Lo siento. No me van. Sí. Tengo una paleta. La Naked Reloaded. Ya sabéis de quién es la Naked Reloaded. ¿No? Ya sabéis de quién es. De a quién se la trajeron repe. Pues al final me la quedé yo a cambio de otro servicio. Ya sabéis. ¿No? Pues eso. Bueno. Luego está el 07, el 08 y el 12. El 07 es el Firework. Y el 08 es el Bronzet. Y ya os digo todo. El 12 es el Peacock. Peacock. Bueno. 07. A ver si lo veis ahí. Bueno. Da igual. 07. De 08 y 12. Y de los otros. Uy. Como esto. Así. Y 12. Y de los otros. No os lo enseñé. Bueno. Bueno. Este tono. El tono 07 es un marrón que tiene destellos verdes, azules y dorados. Que mirad esto. Estoy enamorada. Estoy enamorada. El 08 que es el Bronzet. Vamos con el 08 que ya estamos terminando. Nos queda un producto y ya está. Nos alabamos. Es un color. Este creo que no tenía destellos. Vale. Este es un bronce con destellitos dorados. Es que es tan cremoso que saca mucho producto. El cupillón si es cierto que saca mucho producto. Hay que escurrirlo un poco. Lo que pasa es que a mí no me gusta escurrirlo en la tapa. Vale. Este sería el 08. El 08 es un bronce con dorado. Y nos vamos con el último que es el 12 que es el Pierre Coq. Y el Pierre Coq es un color realmente especial. ¿Y por qué digo que es realmente especial? Pues porque es duocromático totalmente. Depende de cómo lo miremos a la luz. Pues es verde o es rosa o es medio celeste. Es un color 12. Recordad, el 12. Y también tengo que deciros que secan súper rápido. Y que para hacer un halo, un cacris, son espectaculares. Mirad este color de aquí. Pues eso. Depende de cómo se mire. Se vería o verde o rosa o dorado. Es que es un color tan extraño de verdad. No sé cómo acercarla a la cámara para que veáis las tonalidades bien. ¿Veis cómo aquí arriba ahora se ve rosa? Cuando giro la mano. Es duocromo, ¿ok? Chicas, o sea, el Diamond también es una maravilla. O sea, todos los colores realmente son una maravilla. ¿Yo qué tengo que deciros de esto? Pues que me voy a poner este para que veáis. Mirad qué color más bonito. Pues exactamente lo que yo estoy viendo es que tiene destellos rosa, verde, dorado o en G. En serio, de verdad, o sea... Si no compráis esto, de verdad, yo ya no sé qué deciros, qué ofreceros. Y me voy a poner el otro marroncito que es duocromático. No, voy a ponerme algo más clarito para que veáis los claritos. Me voy a poner el neón. El segundo es el rosita, ya que tengo un look así, rosita. Me lo voy a poner en el otro ojo para que lo veáis. No me digáis que esto no es una pasada. De verdad, una pasada. Al igual que estas de W7, las Starry Eyes, son, pues más o menos, lo que sucede es que estas no tienen destellitos, ¿vale? No son duocromáticas y además tenemos que utilizar una brochita aparte. Lo que tiene esto de cómodo es que ya trae su propia brochita y ya, pues, es coger el producto y posicionar. Yo, ante esto y esto, a ver, me gustan las dos, ¿vale? Porque son diferentes conceptos, pero yo tengo que deciros que por comodidad, esto, tipo las destilas. ¿Que algún día probaré las destilas? Sí. ¿Que no me desagrada para nada esto? No. Además, se siente hasta fresquito en el ojo. Una sensación bastante rica y seca súper, súper rápido. Bueno, chicos, este ha sido el mini haul. Yo creía que iba a ser un mini haul, pero esto de mini haul no ha sido creo que nada. Ha sido una especie de mini haul unboxing, un poco de todo. Y espero que os haya gustado. Ya sabéis, intentaré poner todos los enlaces por aquí abajito. Evidentemente, las cosas de primor de a un euro. Ero a euro. Simplemente no estén. Iros siempre a la parte de primor de gratis. Que gratis no es, pero bueno. Hay cosas muy low cost que os pueden sorprender mucho, muchísimo. Y nada, chicos, que os quiero mucho, que os veo en el próximo haul unboxing tutorial, review, reseña... Pues eso. Próximo vídeo y un beso enorme. Compartidme, suscribíos por aquí abajito, un like si os ha gustado, que no os cuesta nada. ¿Te ha gustado? Pues like. Ya, like. Bye.